¿Usted sabe cómo se llama el grupo, señora? Yo no lo sé. Usted nada más vino aquí obligada. Vine con gusto. ¿Qué le prometió ella? Que iba a haber aquí más agua que la colonia que está escaseando y aprovecharon para venirse a bañar. Claro, claro. Hay que aprovechar. Explícale quiénes son, de dónde son y por qué la trajiste aquí. Somos Five Seconds of Summer. ¿Qué significa esto en español? Cinco segundos para el verano. ¿Cuántas cinco segundos para verano? No, eso no. ¿Qué te pasó en tu mano? ¿Te la pisaron o por qué se te hinchó de esta manera? No, pues me la pichó, me la piso a mi hermana. ¿Me la pichó? Me la pichó. Te invito a tu mano, ahí está. Para que la levante una. ¿Para que te vean ellos? Ajá. ¿Qué lugar está? En preferente, cien... No, está bien lejos. Aquí hay gente de la realeza. ¿De qué reinado vienes tú? ¿Un principal? De Colima. ¿Qué hay en Colima? ¿Reyes, príncipes, duquesas, condes? Ahí tenemos puro pendejo. Apúntele bien. ¿Qué recomendarías a todas estas niñas que están ahí en su casa y no vinieron el día de hoy al concierto y son fans de estos güeyes? Es que no se sientan mal. No se sientan mal, yo sé lo que es la diarrea, la he pasado. Y aquí tenemos a Alicia de Villarreal. Desde Monterrey. Alicia de Villarreal. ¿Cómo se asaltó y de qué forma? Pues, ella organizó el viaje, no sé a quién tuvo que asaltar. ¿Hizo una flor de la abundancia, una tanda? ¿Cómo consiguió? Fue una tanda y anduvimos vendiendo cosas en la calle. Droga. Pues ahí está, la historia detrás del mito, del mito que traes aquí. Espérame, déjame. Y bueno, alguien que vino a ofrecerse como regalo para los Five Seconds of Summer y por eso se puso un moño. ¿Qué estás haciendo aquí y desde a qué hora llegaste? Acabo de llegar ahorita y vengo a ver a la banda. A la banda, a esta banda. ¿Cómo están? ¿Desde cuándo eres fan de estos güeyes o por qué estás aquí? Desde hace un mes, porque mi mes me tocó venir a ver qué había. ¿Te sobraba el dinero y dijiste voy a comprar unos boletos de estos güeyes? Una que tiene dinero se puede dar ciertos lujitos. ¿Y los lobos? Aullar. ¿Y los cerdos? ¿Hacen qué? Oink. Hacen hoy, ahí está, el programa de hoy lo hacen esos cerdos que están nada más confundiendo a la gente con diciendo que el dólar no nos afecta, ¿no? Muchas gracias a lo que le quieras. Nunca había pagado tanto por un concierto como lo he hecho con ellos. Ahí está, pues dicen ellos que gracias a ti que les engordaste el bolsillo. Mamá dice, tú te haces más pobre y ellos más ricos, y es la verdad. ¿Y alguna vez te quieres hacer rico tú? Obvio. Pues suerte, que es tu letrero, una alerta ángel o que no sabes quién eres y es por si te pierdes, tú sufres ataques y por si alguna vez se te olvida quién eres, te pones aquí yo soy. ¿Desde cuándo eres fan de estos güeyes y por qué te estás mojando aquí? No hay agua en la colonia. ¿Qué está pasando? Pues como desde hace un año soy fan de ellos, nada más como por mis amigas que empezaron a decirme. Es una buena forma de ligarte a tus amigas, de acercarte a ellas, de tener escarceos con ellas, manoseos y sobadas, ¿no? Pues sí, ya después de un tiempo te acostumbras e incluso ya se te empieza a pegar un poco la mujer. Cuéntanos un poco de dónde son este grupo. Empezaron en YouTube y One Direction, uno de One Direction los vio y ya de ahí salieron. En realidad no tienen talento, ellos solamente... Sí, sí tienen mucho, mucho talento, pero están un poco pendejos, pero sí están... ¿Nos puede decir el nombre de los integrantes de este grupo? Sí, Michael, Callum, Ashton y... Y Kutcher. Esta. Pues, no sé, o sea, yo vine desde Cancún, entonces... Ah, o sea, güey. O sea, yo vine desde Cancún. Desde Cancún y luego la playa y a su padre, ¿no? Y aquí para el frío, para distraerme un rato. El smog, la contaminación, tanto naco y cosas así, ¿no? Sí, obvio, obvio. ¿Cómo se llaman ellos? Luke Hemings, Carmen Hall. ¿Carmen Hall? Órale. ¡Carmen Hall! Ah, ok. Ashton Irwin y Michael Clifford. Ahí está. El Brandon también, ¿no? Y el Kevin también. Con caperucita roja que el día de hoy vino también aquí a ver a Five Seconds of Summer. Vine a acompañar a mi hermana. ¿Y conoces a estos güeyes? No. ¿No? ¿Ahorita importan estos güeyes? No. Si tuvieras que escoger entre salvar a un vagabundo o a los integrantes de Five Seconds of Summer, ¿a quién salvarías? Al vagabundo. Al vagabundo. Pues ahí está, para que vean cómo caperucita roja no es tan buena como lo vemos en los cuentos. Sin duda alguna, pues, parte también de traer, pues, la cultura aquí a los conciertos. Estamos aquí con Toro sentado. Estamos aquí con alguien que vino a pasarle tributo a Pepe el Toro a través de, pues, de la playera que usaba Pepe el Toro para que, pues, los Five Seconds of Summer conozcan algo de la cultura mexicana. ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no has entrado? Yo vine a dejar aquí a mis primas. Porque ya no las soportas, las odias. Ya mucha vieja en la casa, nada más hay güeyes rondando como si estas estuvieran en Brahma. ¿Alguna cosa, obscenidad, que las hayas escuchado gritar mientras escuchan alguna canción de estos güeyes? ¿Algún ritual que hagan estas? Se ponen allá a bailar, un ritual muy extraño. Y después se ponen como a brincar, llorar, se tiran al suelo, termina y se van a dormir. Eso se llama drogadicción. La hacen como así. ¿Se ha traído tu mamá a tu cuarto mientras estás haciendo este paso? Sí, ahí está mi mamá. Sí, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? Señora, por favor, díganle a estos güeyes de Five Seconds of Summer algo. Póngales un correctivo, por favor, señora. No, no, están muy mal esos niños. La tienen enferma, la tienen... Ah, la tienen enferma. Sí, oiga, en la mañana hasta gastritis nerviosa tenía por el concierto. Y yo estaba pedorreando en la casa, ¿no? ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Y aparte, estos güeyes la tienen enferma, ¿no? La tienen enferma. Y a mí mojándome, mire. Ah, ya ustedes la tienen mojada, señora, puede ser. Es una entrevista rápida para esto de la comunidad LGBT y qué opinas acerca de los miembros viriles masculinos. YouTube y el Jyots presenta El Ser Milenio sin Jaime Causa. Bueno, que la sesión de fotos, que ven, te tómame unas aquí en el hemiciclo del señor Juárez. ¿Qué andas haciendo por acá con este frío, muchacha? Vine a conocer la ciudad. Mi gente la presentó para que la conocieras. Mónica, mira la ciudad, la ciudad Mónica. Ah, mira, pues ahí está mi grupito. Allá una chica de aquí me la presentó. Ah, que lo presentó y te dijo, tienes que tomarte una foto ahí con el hemiciclo, ¿ah? Pues me dijeron que era un monumento importante. ¿Pero no sabes a quién está dedicado? No, me dijeron que era el monumento a la revolución. Y ya estamos aquí con mi amigo... Chilín y Piquín. Búscanos, Chilín y Piquín. ¿Dónde dejaste al Piquín? Yo lo que no traíse es Chilín. ¿Alguna vez te ha pasado algo como que de repente vayas por la calle y estás transmitiendo y de repente alguien te pide una nude y tú te quedas sin internet y no sabes en dónde conectarla? Bueno, ¿la red? Sí, sí, creo que... ¿Qué es una nude? O sea, si alguien te dice, oye, mándame una foto de tu Piquín. Sí, entonces tú ya te tomaste la foto y ahora no tienes señal para mandársela. Este, no, pues no me tomo de esas fotos porque más soy para niño. Eres para niños. Sí, para niños. O sea, tú lo que eres es pederasta y les mandas fotos a niños, ¿no? Lo que estás tratando de decirnos. Lo que quiero decir es que pues mi personaje más va enfocado a los niños y a las niñas chiquitos. Bueno, enséñame, por favor, señor, a su chiquito para conocerlo y de repente vas a recibir la imagen y te quedas sin señal. ¿Qué haces? No, este, es que él es tremendo, ¿eh? Señor, justo usted estaba en internet, está platicando con el IGE. ¿Qué estás haciendo? Con mi esposa. Tiene tiempo para ni llegar, ¿no? Sí. Nada más te pide y pide cosas que oye, que me pidieron esto en la escuela. Ay, mi amor, que ya no alcanzó esto. Exactamente. ¿Ha pasado alguna vez que de repente alguien está platicando y se queda sin señal de internet y no tiene cómo comunicarse con sus familiares? Seguido, seguido pasa. ¿Qué hacen esos casos? ¿Buscan un lugar en donde hay internet gratis o van a ver si abren la segunda caja del Oxxo y ponerle otros 200 pesitos? No, pues me espero a que se reanude o hasta llegar a casa. ¿Qué harías si de repente alguien te pide una nota de voz o una fotito o una selfie? ¿Y de repente te quedas sin señal? ¿Te ha pasado? Sí, muchas veces y cosas importantes. ¿Y qué haces? ¿Finges que compras un café en una de las cafeterías donde hay wifi gratis? Amigos, ¿cuántas veces han estado en problemas como que de repente se hacen una conversación, que estás hablando con tu chava, con tu detalle, vayas a saber con quién, y se te acaban los 200 pesitos que le pusiste en el Oxxo? No existe una red disponible, tampoco hay un café en donde puedas fingir que entraste a tomar algo y pedir la contraseña del wifi. Bueno, pues no importa porque ya existe una aplicación que se llama InstaBridge, que es bien fácil de usar. Solamente tienen que descargarla, darse de alta, y ahí van a encontrar las diferentes redes que la gente ya puso disponibles de wifi. Y también ustedes pueden poner la suya para que también compartan el internet y todos seamos felices. ¿Qué harías si te digo que hay una aplicación que tú puedes bajar y hay otras personas que se dedicaron a subir redes para que compartamos nuestro wifi y así nadie se quede sin señal y siempre tengas la opción de estar conectado? Ah, pues eso está padrísimo, porque la verdad todo este mundo es de tecnología ahora y todo donde estamos el internet y todas las redes y todo. Te la voy a enseñar. La aplicación, no te emociones, por favor. Gabriela, si es cierto, si es para niños, mira, niño vete por allá que se la voy a enseñar. Mira, ahí está, esta es la aplicación, se llama InstaBridge y aquí mira, bueno, puedes buscar qué redes están disponibles. Ah, está súper padre eso, no lo había visto. Ahí está, mira, ahí está una red y ya se conectó. Luego, luego se conecta. Con esta aplicación mucha gente puede compartir el internet y así nos quedamos con nuestras nudes en la garganta. Ah, pues no sé, sería yo creo interesante, aunque bueno, yo creo. ¿Me permites que te la enseñe? Sí. Ahí está, bueno, vamos a sacarla, la aplicación para que la conozcas y aquí esta se llama InstaBridge, miren, está como el conilio. Y aquí mira, pues todas estas cosas azules son las redes disponibles. ¿Pero solo funciona con las libres? No, de hecho, cuando tú encuentras una red y pones el password, la agregas y más gente que tenga la misma aplicación, ya se puede conectar a esa red porque ya está, para la gente que es usuaria del InstaBridge, pues ya puede conectarse a esa red. Oh, wow, no sabían. Está sorprendida. Mira su cara de admiración. No llores, no llores, yo sé que te emociona esta aplicación, pero bueno, ahí te lo dejamos para que la bajes en tu casa y ya esté siempre conectada. Y subas tus fotos del Monumento a la Revolución. Muchas gracias. De nada. Ay, adiós. Me voy. Dale, dale, vaya. Bye. Ay, se vaya con su grupo feliz de que ya tiene internet para mandar sus notes. Hay una aplicación en donde la gente comparte las Wi-Fi's para que estén gratis y usted se puede conectar si baja la aplicación. Ah, pues es fabuloso. Me parece bien. ¿Ahora le gustaría que se la enseñara? A ver. Ahí está, se la voy a enseñar. No se mone, no se mone. No se mone. No se mone. No se asuste, señores. Solamente la aplicación que está aquí en el celular, ya que está conectada. Ajá. Mire, todos estos puntos azules son pues donde ahí tenemos internet gratis para que no se le interrumpa el video en Red 2. Ah, pues está fabuloso. Ok, está bien. Ándele, pues ahí nos vemos. Casi chocó con un cabrón. A mí me puedes pues levantar con tus manos. Ahora sí, para que vean. Ahora sí ya me está cargando el payaso con el frío. Vamos a seguir molestando a más personas. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Moao. Así que pues ya no tienen pretextos para no ver mis videos. Métanse a InstaBridge y pues ahorrense de internet. Ahorrense al lado. ¿Me puedes pues levantar con tus manos? Ahora sí, para que vean. Ahora sí ya me está cargando el payaso con el frío. Vamos a seguir molestando a más personas. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí va una enfermera corriendo. ¿Ven, amiga enfermera? ¿Por qué vienes vestida de enfermera el día de hoy aquí? Porque si los vengo a ver, a curarlos. A curarlos. ¿Alguna inyección que quieras ponerle en alguna pompa a estos? No, ninguna. ¿Tres canciones que nos puedes recomendar de ellos? Su nuevo álbum. Su nuevo álbum, la... No. No. A ver, tú por favor díselos a esta ignorante. Doctora, por favor. Ay, doctora, qué mal quedó el día de hoy. Pues nada más me gusta la de Whatever... ¿Cómo se llama? ¿Wherever? Ah, no, de los guayabers, ¿o qué? ¿Tres canciones que nos puedes recomendar el día de hoy de estas güeyes? Pues para que la gente que está en su casa las baje de piratas y las escuche. Este, She Looks So Perfect, Good Girl, Hey Everybody. ¿Te traducen las estas canciones al español, por favor? La de She Looks So Perfect es... Como tu look es muy bonito, ¿no? Como te vistas muy bien. Good Girls es Buenas Chicas. Estabas Buena Onda, ¿no? Ajá. ¿Qué? Y Hey Everybody es como, hola, somos mi... Bueno, queremos ser millonarios, o así. ¿Algo que le quieras decir a los Five Seconds of Summer? ¿Qué? ¿Qué? ¿Los amo mucho? ¿Algo que no le ha dicho un chingo de gente ya? No, no le he dicho eso a nadie. No, nada más a mi perrita. ¿Por qué eres ofilica? Hola, mamá, que estás ahí atrás. Se lo voy a enseñar a mi mamá. Bueno, pues ahí está. ¿Quién sabe qué perversiones hacen estos en su casa? Tú, por favor, sí, danos un dato que nos sirva a todos los fans para que los sigamos apoyando. Pues de que son muy buenas personas, son muy cariñosos con sus fans. ¿Alguna vez te han sobado, te han acariciado, mascoteado? Porque es la primera vez que los voy a ver, pero lo sé perfectamente porque lo he visto. Que los amo y que he esperado desde diciembre para venir acá. O sea, no hiciste nada desde diciembre para acá, floja nada más esperar, ¿no? Exactamente. Exactamente. Oye, dinos tres, por favor, tres canciones de ellos. Permanent Vacation, Blackheart y Amnisha. Ahora nos las puede decir en español por si el presidente nos está viendo y no entiende. No. ¿Cómo se llama el sonido que hacen las vacas? Mú. ¿Cómo? Mú. Pero tiene un nombre. Vaca. ¿Y cómo se llama el sonido que hacen los puercos? Uy, uy. ¿Cómo se llama? Pero ¿cómo se llama? Pepa. Pepa. Los cerdos pepan. Gente que no le dio tiempo de llegar a su casa y dejar la tarea, se la trajo acá. ¿Qué traes aquí? ¿Unos mapas? Es mi cartel. ¿Y qué dice aquí tu cartel? México es canajota. Que esto, por favor, tradúcelo al presidente por si no está viendo y no entiende tu letrero. Que México es caliente. Está lloviendo, está haciendo frío, hay aire. Te sobró mucho tiempo en el metro, en el trayecto para acá y decidiste venir pintarrajeándote, pues, tus letritas, ¿no? Pues vi una foto y se nos ocurrió. ¿Viste una foto y dijiste, ah, pues quiero, o sea, es un arte copiado, ¿no? Técnicamente, sí. Bueno, hay quien copia sus tesis, hay quien copia el letrero. ¿Cómo se llama el sonido que hacen los borregos? No sé, este, no, no me las sé. ¿Y las vacas? Mujer. Seguramente tiene usted una amiga gorda que la has visto mugir y por eso sabes cómo hacen las vacas, ¿no? Sí. Usted la trajo aquí porque ella es muy aplicada, es muy buena en la escuela. Sí. No, no la traemos. Si contesta mal, la regresa a la casa de las greñas, ¿no? Golpeada y sometida. El perro helado, el gato maúlla, ¿qué sonido hacen los borregos? ¿B? ¿Cómo se llama el sonido que hacen los borregos? Eso ya no me juzas. El día de hoy estoy haciendo, pues, una pregunta de la escuela. Así como los perros ladran, los gatos maúllan, ¿qué sonido hacen los caballos? Relinchan. ¿Y los borregos? Van al zócalo, el 15. Pues, B. ¿Y los cerdos? Este, no sé. Trabajan de policías. ¿Nos puedes decir, más o menos, cómo hacen los cerdos? Es como que jalan el moco, ¿no? Así como... Sonido, por favor, para nosotros. No puedo. Ándale, hazle. No puedo. Ándale. Ándale. Es que no me suele ver. No. Es como que... ¡Exacto! ¿Qué sonido hacen los borregos? Ni puta idea. ¿Cómo se llama el sonido que hacen los caballos? No sé. Pregúntale a una de ellos. Pregúntale, ¿no estos caballos dijiste? Relinchan, ¿no? ¿Cómo se llama el sonido que hacen los borregos? Berrean. ¿Y los caballos? Pues, no sé. Te voy a fallar ahí. ¿No hay animales de esos ahí en donde tú vives? Hay alacranes. ¿Qué sonido hacen los alacranes? No, hacen sonido. Son bien acá. Cuando sientes, ya te picaron. Así como muchos hombres que ni avisan y cuando sientes, ya te picaron. Ya te picaron y ya valiste. ¿Y cómo se llama el sonido que hacen los borregos? No sé. ¿Qué sonido hacen las vacas? ¿Cómo se llama? No sé. No, como buena moña. ¿Y los cerdos? Hacen oink. ¿Hacen qué? Oink. Hacen oink. Ahí está. O sea, el programa de hoy lo hacen esos cerdos. Pero, ¿y los gansos? Ay, no sé. ¿Gansión? Gansean. A los conciertos estamos aquí con Toro Sentado, que vino el día de hoy. Pues, apoyar a Llanero Solitario, porque este look, esto es tributo a qué? Stone Irving, para Ashton. ¿Para qué? ¿Qué sonido hacen los leones? Rugen. Sí, Rugen, bastante. Así como tú. Así que me voy a alejar, porque si ya Rugen es medio gacho. ¿Cómo se llama el sonido que hacen los elefantes? Gritan o no sé. Gritan, los elefantes gritan. ¿Qué gritan los elefantes? Ya, por favor. Muera la obesidad mórbida. Sí, ¿verdad? No, no sé. Podríamos a Melvin, porque es el único elefante mamado. Bueno, no sé, porque vengo de luto, porque hoy voy a llorar mucho, yo creo. No sé. ¿Costumbras llorar siempre en los conciertos? ¿Esto es como algo, algún defecto? Oye, ¿cómo se llama el sonido que hacen las vacas? Mugean. ¿Qué sonido hacen los borregos? Berrean. Berrean. Ajá, berrean. ¿Y las vacas? Mugen. ¿Y los hombres? Pues, mienten. ¿Cómo se llama el sonido que hacen los cerdos? No sé, no, no sé. No sabes. ¿Puerqueo? No. ¿Puerqueo? ¿Casi como perrean? Como hay perreo, hay puerqueo, ¿no? Y esto ya es más intenso, porque se trata de hacer, pues, que entre más puerco, mejor. ¿Qué sonido hacen las vacas? No, no. Pero, ¿cómo se llama eso? Está fácil. No sé. ¿Y los caballos? Ay, tampoco. Sabemos que tú por ser todos sentados sabrías. No. Haz lo que le quiero decir a los Five Seconds of Summer. Hola, Faisos. Que abusen de tu hermana. Tu hermana es lo que está diciendo. Dile que abusen de tu hermana. Abusan de mi hermana. Y sus amigas. Y sus amigas. ¿Qué es lo que le quieras decir por último a Five Seconds of Summer? Que amo a Luke. ¿Te llamas a Luke? Luke Emings, sí. ¿A Luke Skywalker? No. Suscríbanse al canal. No olviden darle like. Nos vemos en la próxima troleada. Muchas gracias. Yo ya me voy. Yo fui el Hyotz. Bye. Hi, Legion Hulk. ¿Qué es eso? Legion Hulk es un grupo muy importante de Facebook donde se hacen ataques y así. Así que cuídate. Ahí está quien sabe que está llamando a Hulk. No se vaya a enojar y poner verde.